¿Qué es la agricultura y la agricultura? Hay 11 hectáreas agrícolas y las otras 4 hectáreas son sectores de conservación y corredores biológicos. Estos sectores son muy importantes para el tipo de agricultura y ganadería que estamos haciendo porque nos entregan los servicios que la naturaleza nos da para que la agricultura funcione en forma adecuada y nos permita reducir el uso de insumos y de pesticidas. En estos corredores es donde tenemos biodiversidad, es donde tenemos depredadores, controladores de plagas, polinizadores, etc. Y todo eso nos sirve y nos ayuda a tener una producción del tipo regenerativo o agroecológico. Hay 4 hectáreas destinadas a producir alimento para las vacas de producción de leche. Hay otras 4 hectáreas en que hemos puesto praderas permanentes. La idea de eso es probar unos sistemas de cultivo en que se producen cultivos sobre la pradera sin sacar la pradera, sin arar, sin destruir el ecosistema del suelo, sino que directamente sobre la pradera mediante manejos de siembra directa, manejo de pastoreo con los animales para reducir el crecimiento en las épocas que lo necesitamos. Compost Van, que nace al alero del proyecto de la producción sostenible de leche de vaca. Entonces acá se unen varios componentes. Uno de ellos es la sustentabilidad o sostenibilidad ambiental, y que se une también sostenibilidad animal también, la sostenibilidad económica y la sostenibilidad social también del sistema. Se reciben los nutrientes y también los desechos de la vaca van al compost. Esto se cosecha cada 4 o 5 meses, se saca todo el compost de acá y se fertilizan los campos de la fundación. Entonces como pueden ver, es un círculo con el cual nada se desperdicia y todo se aprovecha. Históricamente la estación experimental funcionaba bastante aislada de la comunidad. Establecimos esta conexión con la agrupación de la raíz agroecológica de Pirque y además a través de los operarios que trabajan en el campo también hemos tenido vinculación. Eso nos ha permitido hacer varias cosas bien interesantes. El año pasado reprodujimos dos variedades tradicionales de maíz que las recibimos como un aporte de la comunidad. Nosotros la multiplicamos y devolvimos esa semilla a la comunidad. Es un proceso que estamos iniciando. Es un proceso relativamente nuevo para la forma de trabajar de la estación pero creo que está iniciándose de una forma que es bastante prometedora y que pretendemos seguir diversificando, aumentando. Colaboramos también con el Duoc que tiene una sede ahí mismo. Entonces nos estamos vinculando y haciendo esfuerzo porque esa vinculación local sea mucho más fuerte.